¿Cómo están gente? Soy El Mundo y estamos en un nuevo video para el canal. Esta es de los juegos de estraganes en acción Lucha de Saltos 2. Sí chicos, ha salido el juego 2, la versión 2 de este gran juego, pero no está en la de Latinoamérica, en la página de cartón de nuevo latinoamericana, sino que está en la versión estadounidense. Pero ahora sí chicos, lo podemos jugar sin ningún problema, vamos a escoger a Robin y vamos a jugar este maravilloso juego chicos. Ok, vamos a empezar, tal igual como... Ah, ya, ok, perfecto. Ahí estoy viendo lo... Cómo se juega. Está muy bien. Vale. Fuego en la descripción chicos, para que ustedes lo puedan jugar en su navegador. Estamos bien con Robin. Nosotros vamos a ver con Cyborg. Vamos a ver. Perfecto. ¡Bien! Muy bien chicos. Muy bien. Segundo round. ¿Cuál le pedí a Cyborg? ¡Dale, dale! Muy bien. Perfecto chicos. Hemos vencido a Cyborg. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Vamos, hace tres años atrás, el 1, ¿ya? De hecho, un video muy querido en mi canal. Eso sí, creo que igual voy a estar trayendo el 1, pero para solamente terminar, obviamente, ese juego, ¿ya? Vamos a ver. Porque igual me quedaron personajes por descargar. ¡Bien! Bien. Bien, perfecto. Hemos... ...hido un Mammoth. Contra el Raven. ¡Bien! 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 Raven está costando un poquito más. ¡Bien! ¡Bien! Perfecto, le hemos ganado a Raven Sin ningún problema Aunque debo medir que igual me había costado Tengo que tener cuidado de que no me haga el poder Bien Me la esquivó Muy bien hecho por parte de Raven Pero aún así le pude ganar Muy bien, está costando Contra Batman Aquí se nota que agregaron a más personajes Vamos Bien Bien, le hemos ganado a Batman en su primer round Bien 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 Buen cuidado Bien Nos hemos ganado chicos Ningún problema Hemos desbloqueado a Batman Ok Siguiente Vamos con Batman ya Vamos a ver como me va con el Y espero que me vaya a estar todo bien Bien vamos Con Batman CYBOR Un poquito difícil Maniobrar a Batman Pero Esto Perfecto sin ningún problema CYBOR 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 Perfecto Perfecto Es muy bien Muy bien Contra Robin La revancha Bien Bien No le pude ver Bueno no importa Aún así Le pude ganar a Robin Bien Vamos Bien por lo menos Lo esquive Bien Perfecto Eso Muy bien Increíble Chicos Starfire Ok Acá Seguida Cambio Bastante A la A la Versión De Anterior Del juego En cuanto a su forma Porque sus poderes Son prácticamente Los mismos No 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 chesedita bien kismo kismo me acuerdo que era un tanto difícil en la versión anterior así que espero que esta vez no se me sea tan complicado embarré con haberme alejado no igual me dañó bien le gané a duras penas pero le gané ah pero porque siempre me acerco cuando no debería no bien bien no me deja acercarme igual le gané muy bien a colar dale 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 batman dale dale cuidado cuidado uuuuuh le pude ganar así a duras penas que gané igual bien chicos espero que les haya gustado déjense un like si les gustó si no te gustó no nada suscríbete a mi canal a la gente que le gustan este tipo de vídeos sin ocasiones de grabar chicos muchas gracias muy buenas noches